Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Como siempre les digo, bienvenidos a este espacio de análisis, de reflexiones, de comentarios sobre temas internacionales. Y les propongo poner el ojo en nuestro análisis sobre un acontecimiento que tuvo lugar el pasado domingo y que tiene cierta importancia para nuestra región. Me refiero al resultado del balotaje en Ecuador en el que Daniel Novoa, candidato de la derecha, fue electo presidente para el periodo que resta, que restaría del mandato de Lazo, que todos sabemos lo que sucedió en ese país. Estoy hablando entonces que sería un gobierno que duraría hasta el año 2025 frente a Luisa González, la candidata de izquierda del movimiento de Revolución Ciudadana, el, vamos a decir, la plataforma política creada e impulsada que tiene como principal figura, vamos a decir, al expresidente Rafael Correa. Lo que pasa es que Luisa parecía la ganadora cantada, la candidata favorita en estas elecciones. De hecho, ganó la primera vuelta, aunque todos sabemos, cuando se hace un análisis, vamos a decir, matemático, matemático político, de lo que sucede en muchos países cuando hay un balotaje, cuando hay una segunda vuelta que se reorganizan las fuerzas políticas de ese país, porque bueno, son dos candidatos y las preferencias políticas van como que reorganizando, repito, esta intención de voto. Ahora, ¿cómo se explica este resultado, el resultado de Daniel Novoa, cuando, repito, Luisa era la candidata favorita de una plataforma política, dicho sea de paso, que había tenido un desempeño ascendente en el panorama político del país, había ganado recientemente las alcaldías más importantes de las ciudades más importantes, ciudades incluso que habían sido bastión durante mucho tiempo de la derecha de ese país, e incluso con un número de bancadas importantes, muy numerosas, dentro del Congreso. ¿Qué pasó entonces? Bueno, creo que hay varias variables, y una de ellas es que ganó el marketing político, en estas elecciones ganó el marketing político, teniendo Boa, hijo de ese multimillonario, repito, que intentó durante cinco veces, todas las veces fallidas, ser presidente del país, ganar unas elecciones, supo muy bien asesorarse desde el punto de vista mediático, utilizar su imagen de muchacho joven, desconectado de la política tradicional, que por lo general crea cierto activo en el electorado, sobre todo en el electorado latinoamericano, que es un fenómeno ya internacional. Esa imagen de no estar ni con la derecha ni con la izquierda, sino con una posición más centrista, más alejado de ese mensaje confrontativo que ha marcado la política ecuatoriana, bueno, pues dio resultado. Dio resultado a pesar de ser un representante de la alta buresía del país, envuelto en escándalos de corrupción, que son temas que en otro contexto y que la lógica indica que podrían pesar en este resultado. Eso fue un tema. El marketing político que por la parte de Daniel Novoa fue muy efectivo, lo supo trabajar muy bien sus potencialidades y saber reubicar muy bien su mensaje político dentro del electorado. También hay que referirse, creo, a otro elemento importante y es que el anticorreísmo todavía es muy fuerte en Ecuador, a pesar de que la revolución ciudadana y la plataforma de Correa ha ido ganando espacio y ha ido dejando atrás un poco aquella crisis que se vivió durante el gobierno de Lenín Moreno en que los correístas fueron perseguidos, fueron expulsados de las universidades, muchos tuvieron que irse del país, se ha ido reorganizando, pues todavía queda un sentimiento muy anticorreísta, sobre todo en la derecha. Y en Ecuador sucede lo que sucede en muchos países en América Latina y del mundo, que cuando se va a balotaje, la derecha en una primera vuelta tenía varios representantes, esos electorados, esos representantes después se unen y pueden entonces dejar al segundo candidato más votado, que fue lo que sucedió con Novoa, bueno, pues llevarlo a una victoria electoral. Muchos expertos también analizan o dicen o señalan que a esa revolución ciudadana, esa plataforma política de izquierda a la cual representaba Luisa, bueno, pues le falta aún mucha conexión con las bases, con los movimientos sociales en el país. Hay que recordar que Ecuador es un país con una complejidad social tremenda, todos los países que tienen un alto por ciento de población indígena tienen esa complejidad, porque es otra cultura, es otra concepción de la vida, del mundo, de la propia política, de lo que es el poder. Y sin dudas el movimiento indígena es importante para esta plataforma. Eso sería como un tercer elemento que ha incidido en estos resultados. Por supuesto también los grandes medios de comunicación, que son muy importantes en el país, que responden abiertamente a ese sector más acomodado, más rico del país, a la derecha del país. Recordemos que durante el gobierno de Correa hubo un enfrentamiento muy fuerte entre el entonces presidente y estos grandes medios de comunicación. él explicaba cómo muchas grandes empresas en el país creaban canales de televisión, emisoras de radio o periódicos para defender sus intereses o para blanquear, por ejemplo, determinados escándalos. Y eran medios que sin duda funcionaban como partidos políticos. Por supuesto, después vino otro periodo en el que recobraron ese poder que Correa intentó restar y queda aquello por dentro de que una representante de Correa o del partido de Correa podría hacer lo mismo, podría atentar contra él igual y se han estructurado en ese sentido. Ahora, yo creo que hay otro elemento importante que no explica el resultado, pero sí es importante tomarlo a futuro. Y es si fue una derrota realmente haber quedado fuera del gobierno en este periodo. Porque el candidato ganador, en este caso Novoa, o quien hubiera resultado ganador en estas elecciones, se iba a enfrentar en muy poco tiempo a un país totalmente destrozado desde el punto de vista social, de la seguridad, de la economía incluso. Y obviamente no es un periodo suficiente para poder resolver esos problemas. Y creo que ese va a ser un elemento que va a marcar la gestión de Novoa. No va a ser capaz de resolver los problemas que ya son estructurales en el propio Ecuador y que cuando llegue el año 2025 probablemente vaya a cargar con el fracaso de una gestión y quizás sea el momento entonces de este movimiento impulsado por el presidente Correa para entonces tomar el poder. En política a veces no es cuestión de ganar, sino de buscar el momento adecuado para ganar. No obstante, se abre un periodo muy interesante para Ecuador. Veremos cómo enfrenta esta crisis Novoa. Si lo que ha propuesto hasta ahora, que no ha estado muy claro, da resultado y ver también cómo se va a insertar dentro del contexto latinoamericano.